La semana histórica, sobre todo obviamente el sábado, el día de la coronación, mucha presencia de la historia, obviamente, eso me parece de lo más interesante. Bueno, por lo pronto el lugar, la abadía de Westminster, 40 es el cuadragésimo rey que es justamente investido en su trono allí desde hace mil años prácticamente. Desde hace mil años todos los reyes británicos allí. Muy impresionante. Algunos hablaban de, bueno, este es el momento de la jura ante la Biblia, que estaba un poco nervioso, Carlos, algunos lo notaron un poco nervioso, no sé. Yo la verdad que esperé alguna muestra de mal humor. De mal humor. Mal humorado no, pero viste... Porque tenés que... A ver, nosotros vemos eso y debe ser impactante estar ahí. Pero hay que pensar que ellos crecieron así, se movieron en todo este ámbito. Este es uno de los momentos más especiales, la unción. La unción con la cuchara real en estos óleos, tapados porque, claro, justamente le pasan óleos en el pecho, en la cabeza, en las manos. Óleos que vienen de aceitunas, digamos, de olivos que vienen de Jerusalén, que tienen todo un proceso muy particular. Esta es la corona de San Eduardo, corona que usan todos los reyes británicos desde hace 700 años y es la única vez que la usan. Es la, claro, una sola vez la usan. Solo la usan en el momento de la coronación. No la vas a ver nunca más con la corona. Cada rey la utiliza solamente en ese momento, dos kilos, más de dos kilos, y después ya se la cambian. Esta ya es la otra corona, que es la corona del imperio, que es la que puede ya usar. Y esa es la presidente de la Cámara Baja, ¿no? Exactamente, de la Cámara Baja, de la Cámara de los Comunes. Primera vez que hay una mujer. Penny Mordaunt. Primera vez que hay una mujer. Que se llevó muchas imágenes. Otra de las curiosidades que tuvo esto, protesta. Not my king, no es mi rey, republicanos, y muchos, algunos un poco enojados porque los llevaron presos. Diciendo, la verdad es que era una protesta pacífica, sin embargo, bueno, como no quisieron que se opaque el día del rey, lo pusieron preso. Y después, Luis, este otro cosa, Carlos. El más chiquito de William, ¿no? William tiene... Pero, este suele hacer estas cosas. Suele hacer estas cosas. Este es el nieto de Carlos, ¿no? O sea, pensemos, el más grande es George, que es el segundo de la niña de sucesiones. Es el primogénito de William. Y este es el más chiquitito. Luis, de cinco años. Todo un personaje. Le vamos a saludar. Personaje total. Ahí Charlotte, muy bien. Es chico. Es un nene, nene, nene. Claro. Pero viste que hay tiendes que son más... O sea, la hermana está... Una princesa. Tiene ocho años, ¿no? Hay diferencias de alguien de cinco y de ocho, pero tiene pinta... Algunos dicen, es el nuevo Harry. Hay algunos que dicen, es el nuevo Harry. Porque es verdad que es difícil para la realeza el que no es el heredero, ¿no? El hermano del heredero. Claro. Es re difícil porque es como que tenés que estar ahí, pero sabés que nunca vas a ser protagonista. No, no es nada. No quiero utilizar la palabra que están utilizando acá, Jimena, pero bueno. Es como que estás ahí casi de decoración. Es todo un tema. Es todo un tema. Harry estuvo presente. Se fue antes. Increíble. Veintiocho horas pasó Harry en el Reino Unido. Llegó en un avión de línea, en un vuelo comercial. Y ni bien terminó la ceremonia, se fue directo al aeropuerto. Ni atinó a acercarse al Palacio Buckingham a saludar desde el balcón. Y estos fueron los picnics. 67.000 almuerzos que se realizaron ayer en distintas partes del país. Participaron miembros de la realeza. El hijo cuando le jura lealtad al padre le da un beso. Un momento emotivo. El beso de William. Porque eso es totalmente fuera de todo protocolo. Totalmente. Y raro. Porque aparte los dos son duros. Uno los ve a William y a Carlos y los ve rígidos. Entonces, el momento de ese beso, y él le agradece. Le dice gracias, William. Creo que me parece que fue el momento más íntimo, si querés, de la ceremonia. Y después, obviamente, mucho recuerdo de Diana. Bueno. Porque esta era la coronación de Diana, en realidad. En el lugar de Camila. Camila. Ahí está, ¿ves? Este momento fuera de todo protocolo. El momento del beso. Es cuando él le jura lealtad. Él le jura lealtad, sí. Le jura lealtad y fidelidad. De hecho, en la ceremonia original no es solo el... También fue uno solo, ya está. Fue uno solo, fue uno solo. En la ceremonia original, no es solo el primogénito y el heredero, sino son un montón los que le van jurando lealtad. El representante de la iglesia, el titular de la iglesia ahí, que le jura lealtad, porque a partir de ese momento ya Carlos pasa a ser el jefe de la iglesia. Exacto, es el arzobispo de Canterbury, Welby, que es el gobernador de la iglesia anglicana, pero el jefe es, por supuesto, el rey y pasa a ser, justamente, en ese acto, Carlos III. Tuvo ese momento interesante. Después, ayer, además, hubo un recital. Fue como el cierre del acto de ayer. Ya en el momento previo al recital, que fue en el castillo de Windsor, Katy Perry, que la rompió toda, fue la estrella, ¿no? También estuvo Lionel Richie y otros artistas. Y en la previa habló William y dijo, estamos muy orgullosos de vos, papá. Así como poniéndoles algunos toques más emotivos, ¿no? ¿Quién esperaba algo un poco más moderno? Y lo que estuvo es que fue... Porque se esperaba algún toque un poco más de... Algún toque más, no. Menos solemno, todo recontra tradicional. Lo que fue fue un poco más corta. Sí, pero después fue tradicional en todo. Te diría que lo que estuvo un poco más corta, algunos invitados, por ejemplo, de las colonias, ¿no? De las ex colonias que le dieron un poco de color, pero muchos decían, sí, pero estuvieron escondidos en un costado, ¿no? Re tradicional. Re contra tradicional. Bueno, insisto, es la tradición, es eso. La potencia que tiene la corona británica son los años de historia, ¿no? Entre otras, una de las críticas que se escuchaba mucho es el costo de toda esta coronación fue cerca de 100 millones de libras. Ahora, lo que no se cuenta es los ingresos que genera todo esto. Bueno, 2 millones de personas solamente allí en Londres. Los ingresos son mucho mayores los 100 millones de costos. 2 millones de personas yendo ahí, movilizándose de distintos lugares del mundo. Pero más allá del puntual, la fecha de la coronación, toda la previa, todo el merchandise, el movimiento turístico y económico que genera es altísimo. Es tremendo. Entonces, si te quedas solamente 100 millones, pero esto es primero y además se vio en todo el mundo. 14 millones de personas lo vieron en el Reino Unido por televisión, pero si vos vas a ver a las reproducciones de la BBC en el resto del mundo, que era la transmisión oficial, y de todos los otros canales, digamos, que lo reprodujeron, estás hablando de cientos de millones de personas que lo vieron. Y esto es lo que decías vos, ¿no? El momento de Camila, que esa iba a ser Lady Di, ¿no? Exactamente. Y termina siendo Camila la amante, la histórica amante. Ahí sí, me parece que ella cortaron bastante lo de Camila, muy rápido. Que ella quería usar una corona de Isabel, que le dijeron, no, no, de Isabel no, usás una de la Reina María, que era la madre, digamos, de Isabel. Bueno, yo creo que fue una linda ceremonia, con mucha lluvia y marcada por la tradición.